El fototropismo es una forma de explorar la luz como herramienta escultórica. Aquí tenemos en plural la palabra fototropismo para enunciar una especie de repertorio o de paleta de posibilidades en cuanto al uso de la luz como herramienta conductora para crear formas. Mi trabajo regularmente recurre muchas veces al uso de movimiento y la luz en movimiento es un fototropismo. Entonces sería muy lógico que yo llegara en algún momento de mi trabajo a usar la luz como una herramienta de movimiento y de escultura. En principio lo que se trataba era de ver cómo un ser vivo podía llegar a modificar su estructura a partir de la búsqueda de la luz. Entonces existen formas muy contradictorias unas con la otra que logran hacer una especie de lo que yo llamo una antonimia entre una trayectoria muy brutal, muy rápida, muy inmediata como es la trayectoria de una bala, 9 milímetros frente a un muro y la trayectoria de una planta que crece lentamente durante un periodo muy prolongado para realizar el mismo trayecto, el mismo recorrido. Para mí esas dos cosas por ejemplo son bastante necesarias para que de esa contradicción o de esa dialéctica surja la forma escultórica. Entonces yo empecé a explorar la trayectoria balística, la manera en que de manera científica se puede medir el impacto de un proyectil sobre diferentes sólidos, en fin, y al mismo tiempo ver cuál era la manera muy sutil en que el crecimiento de una planta, de un ser vivo, podía llegar a conducirse a través de los orificios de bala. Entonces se creaba una especie de repertorio con los fototropismos donde yo hago escultura con plantas vivas. Este es un proceso muy lento, muy parsimonioso, de mucho cuidado, de mucha paciencia y al mismo tiempo se requiere contraponer este trabajo a acciones muy violentas como son las de las balas perdidas y los impactos sobre muro. El fototropismo también es una manera de hablar sobre el ser humano, cómo nos comportamos y metafóricamente la búsqueda de la luz como una forma muy positiva, muy ética de llevar nuestra vida. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de sobreponerse al dolor, al luto, a la tragedia, mediante un luto programático que le permita salir y resurgir como el ave fénix de la tragedia o del infortunio. Este país, por ejemplo, donde nosotros vivimos, tiene un repertorio de desastres, uno seguido del otro, y el ser humano, en nuestra condición colombiana, digamoslo así, el ciudadano colombiano, en muchas ocasiones se ve en la necesidad de hacer un ejercicio de resiliencia, a pesar de la tragedia, a pesar de la contundencia de la violencia, salir adelante y ser productivo y ser fértil y ser positivo. Entonces, por ejemplo, estas plantas que son parte de la investigación, ellas atraviesan unos orificios de bala sobre las bandejas de una estantería y ellas, a pesar de estar haciendo eso, digamos, a pesar de ser artificialmente conducidas por este ejercicio de crecimiento impuesto, son todas árboles frutales o plantas que dan fruto, flores, y están como exorcizando esa trayectoria de la que yo hablaba. Se contrapone la bala a la planta y ellas finalmente logran surgir y crecer y desarrollarse y dar fruto. Entonces, para mí esta es una manera muy metafórica también de hablar de la forma en que nosotros debemos a futuro enfrentar a lo mejor un post-conflicto o una tragedia ya en el pasado. Es un ejercicio que he reflexionado mucho y que ha servido un poco de colofón a esta investigación.